CERVEZUGIS Música Música El amor se me llena el alma, cuando tú estás alivado Empiezo a perder la calma, me siento desde que se me ha vuelto Cuando tú estás dormido, la luna me llena Y ahora ella es la testigo, de mi alma es la sobredad La madrugada, me sorprenden a mí los pelos Vuelta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no son por el otro del día, ni a veras después de ayer A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver La madrugada, me sorprenden a mí los pelos Vuelta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no son por el otro del día, ni a veras después de ayer A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver